China aumentó las importaciones de carne vacuna en el primer trimestre del año, se espera una baja en los próximos meses, también lo dice Rafael Tardaila. Arrancó muy fuerte el volumen de carne vacuna que llegó a China en los dos primeros meses. Bueno, fue un récord en enero, 300.000 toneladas importó China en enero, nunca había llegado a ese nivel, bajó a 230.000 toneladas en febrero. El volumen que ingresa en enero, uno puede suponer que eran compras previendo las ventas de las festividades del año nuevo lunar, que fueron el 10 de febrero este año. Pero bueno, el año empezó a todo ritmo. Yo me parece que es casi un hecho que cuando tengamos los números de marzo y abril, los volúmenes de importación van a caer de forma bastante significativa, van a estar mucho más cerca de 200.000 que de 300.000, porque el principal proveedor es el Mercosur, fundamentalmente Brasil, pero bueno, entre los tres países del Mercosur que trabajamos con China, proveemos el 75% del volumen de carne vacuna que importa a China. Y desde esta parte del mundo, en enero y febrero, salió bastante menos carne, sobre todo desde Brasil para China, que en meses anteriores Brasil exportó menos de 100.000 toneladas en cada uno de esos meses, en enero y en febrero. Y ese volumen, con un tránsito de 60 días, es el que va a estar llegando, o el que está llegando a los puertos de China en marzo y en abril. Bueno, cuando empecemos a tener los datos de importaciones de marzo y también de abril, yo creo que los volúmenes que van a estar arribando a China van a ser bastante inferiores. Y eso tiene su lógica, porque en la medida que tira para abajo los precios, bueno, los exportadores intentan buscar opciones en mercados alternativos, o en el caso de Brasil, por supuesto, su principal destino, tal cual como Argentina, es el mercado interno. Bueno, distribuirán una proporción mayor de cortes para el mercado interno. En campos ganado gordo y cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es inundarte y compañía. Gracias.